Lo arrastró. El Pentágono se hunde tras la crisis en Ucrania. Asimismo lo confirmó la potencia del norte, al admitir que el Departamento de Defensa de Estados Unidos presenta graves problemas en el contexto de la ayuda a Kiev. La impactante noticia corrió como pólvora en la élite del poder por los medios occidentales. Los proveedores rechazan firmar contratos con el Pentágono debido a Ucrania. Pero, ¿a qué se debe la repentina posición de los suministradores de Washington? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande El Pentágono se encuentra en una situación crítica. Y la razón es sorprendente. Estados Unidos se enfrenta a una crisis sin precedentes debido a la ayuda a Ucrania y la negativa de los proveedores a cooperar. ¿Qué ha desencadenado esta conmoción en el corazón del poder militar estadounidense? La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos ha revelado una verdad inquietante. Algunos proveedores se niegan a firmar contratos con el Pentágono para reponer las armas transferidas a Ucrania. ¿Cómo es posible que los socios comerciales se nieguen a colaborar con el principal organismo de defensa del país? Los desafíos se multiplican para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La crisis sanitaria del 2019 y el aumento de las demandas de Ucrania están estirando al límite las cadenas de suministro. Los cuellos de botella por la alta demanda, las entregas y la crisis que se venía arrastrando han generado largas esperas para obtener repuestos y materias primas. ¿Podrá el Pentágono superar estos obstáculos y cumplir con sus compromisos? Las tensiones crecen a medida que los proveedores se niegan a celebrar acuerdos a largo plazo con precios fijos. ¿Qué hay detrás de esta negativa? ¿Acaso los proveedores temen quedar atrapados en un compromiso económico incierto debido a la inestabilidad geopolítica en la región? El Departamento de Defensa está utilizando fondos suplementarios por valor de miles de millones de dólares para reponer las armas transferidas a Ucrania. Sin embargo, más del 70% de esta financiación ya está comprometida. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del Pentágono para cumplir con sus compromisos. ¿Podrá el Departamento de Defensa cumplir con sus promesas o se verá superado por los desafíos logísticos y financieros? La situación se complica aún más con la identificación de múltiples desafíos en la cadena de suministro, incluyendo retrasos en las entregas de piezas y materias primas. Esto puede afectar los programas de armas estadounidenses y la seguridad nacional en general, en medio de la escalada de tensiones, no solo con Rusia. El Departamento de Defensa está adoptando medidas para abordar estos desafíos, incluyendo la ampliación de la capacidad de producción en la base industrial de defensa. Pero, ¿será suficiente para revertir la crisis que enfrenta el Pentágono? El Congreso de Estados Unidos ha aprobado una legislación para proporcionar al Pentágono más fondos que podrían utilizarse para reemplazar las armas enviadas a Ucrania. Algunos expertos indican que esta no es una solución efectiva, sino que simplemente es un parche temporal para una crisis en curso. La incertidumbre reina, mientras el Pentágono lucha por superar los desafíos logísticos y financieros causados por su ayuda a Ucrania. Sin embargo, un descubrimiento de los medios disparó las alarmas. Luego que se reveló las entregas en secreto e incluso antes de la adopción del documento a las tropas ucranianas. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó un acto sin precedentes. La transferencia secreta de misiles balísticos tácticos ATACMS a Ucrania. La administración de Joe Biden ha desatado una tormenta política y militar con el envío encubierto de misiles a Ucrania. Así lo confirmó el subdirector del servicio de prensa del Departamento de Estado, Vedant Patel, sobre el suministro secreto de misiles ATACMS a Ucrania. Cabe recordar que a inicios de marzo, los medios occidentales revelaron los planes de Estados Unidos de suministrar estos misiles a Kiev como parte de un paquete de ayuda de 300 millones de dólares. De acuerdo a los reportes, el pedido puede incluir proyectiles con ojiva y municiones en racimo. Además, la autonomía de vuelo de los misiles ATACMS es de 160 kilómetros. El 17 de abril, la Cámara de Representantes del Congreso finalmente presentó el correspondiente proyecto de ley sobre ayuda a Ucrania. En respuesta, desde la Duma Estatal, lanzaron una estremecedora advertencia sobre las consecuencias de utilizar estos misiles, afirmando que el suministro de armas amenaza con la destrucción total de Ucrania. La trama se complica aún más, con la alarma creciente en Occidente por la pérdida de confianza en Ucrania. James Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, expresó su preocupación por la frágil relación de Ucrania con sus socios occidentales. ¿Cómo ha llegado la situación a este punto crítico? La confianza de Ucrania en los países miembros de la OTAN se ha visto gravemente afectada por el prolongado retraso en el suministro de armas, según palabras de James Stoltenberg. ¿Cómo es posible que los aliados occidentales no hayan cumplido con sus promesas, dejando a Ucrania vulnerable en un momento crucial? Stoltenberg, en un tono que refleja la gravedad de la situación, expone los estragos causados por el prolongado retraso en el suministro de armas. El secretario de la Alianza subrayó la necesidad de un marco institucionalizado más sólido para garantizar la previsibilidad y la rendición de cuentas en el apoyo de la OTAN a Ucrania. Pero, ¿qué implicaciones tendrá esto para el futuro de la relación entre Ucrania y la Alianza Militar Trasatlántica? Las deficiencias en el suministro de armas por parte de los aliados de la OTAN tuvieron un impacto devastador en el campo de batalla. Por su parte, Rusia aprovechó la oportunidad mientras las fuerzas ucranianas se veían obligadas a defenderse con recursos limitados. La firma de una ley por parte del presidente estadounidense Joe Biden para asignar ayuda a los aliados extranjeros, incluida Ucrania, puede ser un paso positivo, pero llega muy tarde. De las seis decenas de miles de millones de dólares aprobados por la Cámara de Representantes del Congreso, 48 mil millones de dólares se transferirán a los fabricantes de armamentos estadounidenses, con el fin de reponer las reservas militares del país y para producir armas adicionales en interés de Ucrania. Sin embargo, Kiev duda de los beneficios del nuevo paquete de ayuda de la Casa Blanca. La confianza, ese pilar vital en las relaciones internacionales, se desploma como un castillo de naipes en medio de un vendaval. Ucrania, observada por sus aliados occidentales, se tambalea al borde del abismo, con sus lazos con la OTAN colgando de un hilo. El reloj sigue avanzando y con cada momento que pasa, la situación se vuelve más urgente. El apoyo de los líderes del bloque militar y los aliados occidentales está cada vez más escéptico. Las promesas incumplidas y los suministros retrasados arrastraron a Kiev al caos, un desafío que está pagando caro. La ayuda de Biden puede ser un rayo de esperanza en medio de la tormenta, pero ¿será suficiente para detener el fuego arrollador de Rusia? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande